Fue en Indonesia. Estábamos en el hostal y unos chicos estaban como súper emocionados hablándome de Ibiza y de que querían ir a Ibiza, además con mucha energía. Y de repente dijeron, pero ¿y en invierno dónde estás? Porque Ibiza cierra en invierno. Su concepto era que esto era para venir de fiesta y discotecas. Las discotecas, todo el mundo se acuerda de las discotecas. Me hizo sentir responsabilidad. Tengo la capacidad y los conocimientos para poder hacer de esto una forma artística, una forma de vida y mostrar al mundo, darle un valor añadido. Mi nombre es Sonia Ferrer. Soy diseñadora de moda. Soy fundadora y diseñadora de la firma del BES Ibiza. Amante de la historia, de la tradición, del diseño, del arte y de la artesanía. Soy descendiente de una larga lista de ibizencos. De ahí mi amor por la isla. A los dos añitos empiezo a bailar la danza tradicional, por el amor que tenía el vestido y porque mi tía bailaba y la veía y yo tenía que ir. Y yo creo que de ahí ya nace todo. Que ya nace un respeto a la isla, nace un respeto a la tradición. También influye muchísimo mi bisabuela, que tuve el placer y el gran honor de conocer. Pasaba muchas tardes con ella y ella siempre me habló de lo que era la isla. Me pasé años y años escuchándola hablar más bien con un toque de tristeza lo que nos estábamos convirtiendo, que no con pena de la pobreza que ella había vivido. A los 15, 16, más o menos, empiezo a ver una parte de rechazo. Se acercaba el momento en el que me iba a estudiar fuera. Yo tenía ansiedad por conocer sitios nuevos. Estuve viajando durante un año y trabajando fuera. En Australia trabajé de camarera. En Tailandia estuve seis, siete meses viviendo y me saqué un máster de buceo y trabajaba de buzo. Necesitaba experimentar. Y al coger ese año de distancia y escuchar a la gente hablar de Ibiza de una forma tan desconocida, vine con las ideas súper claras. En ese viaje es donde se enciende la chispa otra vez. La niña que huía de aquí pudo viajar, pudo formarse, pudo conocer lo que era vivir en otros sitios. Cuando empecé a diseñar el proyecto empresarial de la firma, la idea ya estaba muy clara, que era recuperar y enseñar la parte desconocida de la isla. Ibiza es muy conocida mundialmente, pero hay muchas partes que, sorprendentemente, son muy desconocidas. Empiezo aquí en esta casa, en el garaje, en un garaje sin ventanas. Improviso, me compro unas máquinas, eso sí, me compro unas buenas máquinas y me voy con una maletita a la ciudad a buscar los mejores tejidos y vengo y creo piezas. Mucha gente me decía, Sonia, estás loca, porque yo recupero los patrones antiguos. Esto que llevo puesto es la recuperación de una de las prendas que llevan las payesas por dentro. Y la gente de aquí me decía, Sonia, esto es una locura, o sea, ¿quién te va a querer comprar? Se llama Jupatí, es Jupatí de las payesas. Y ellos decía, y esto es lo que quiero hacer. Ya veremos si alguien quiere comprarlo o no. Con 200 seguidores que tenía en Instagram, me vi que entraba la temporada. Y vendí la colección al completo. Y de ahí fue como, creo que lo mejor que estaba sucediendo fue unas semanas antes de que llegue el COVID. El año estaba planeado en que íbamos a expander la marca a nivel internacional. Habíamos invertido mucho dinero, ya no solo el dinero, la energía, todo lo que implica un crecimiento así. implicaba muchas cosas. Sobre todo, una estabilidad también para la firma. Me costó mucho asimilar todo lo que estaba pasando. Nosotros tuvimos una caída, pero de 100%. Estábamos todos asustados y lo último que nos preocupaba era comprarnos justamente una pieza para lucir en una ocasión especial. Empecé a intentar pedir ayudas. Nos la denegaban, nos la denegaban, no llegábamos. Lo primero que aprendo es que si no me quiero llevar un chasco, no puedo pasarle por delante al día de mañana. Tuve un momento crítico de podré o no podré y sobre todo me daba la impresión de que no estaba capacitada. Una de las cosas que me ha mantenido a mí con la cabeza muy estable de decir si has conseguido llegar hasta aquí y nos estamos manteniendo, aunque sea solo manteniendo, tenemos que seguir proyectando para adelante. Todo el mundo me decía Sonia, para, déjalo todo, ahora no es momento, no es momento de invertir, no es momento de nada y yo decía no voy a perder más de lo que he perdido ya. Y de repente se empezó a activar todo. Tuvimos dos meses de temporada muy buenos, los más buenos de la firma en toda nuestra historia. De ahí cogí más fuerza y otra vez para arriba. No ha sido para nada un camino de rosas. Me he mantenido optimista pensando en el equipo, pensando en la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Para mí, Delves es crear objetos de amor y deseo y de respeto. Que respetes y que valores toda la gente que ha intervenido en esa pieza. Que ames esa pieza lo suficiente para cuidarla y respetarla y restaurarla si es necesaria durante años. mi bisabuela recordaba cómo se vivía del campo. Cómo tenías una vida humilde pero vivías. Cómo se arreglaba la ropa. Algo que le hacía mucha gracia a ella era ¿por qué lo vas a tirar? Arreglalo. Se ha perdido el valor de las cosas y eso era algo que ella me recalcaba mucho. El valor de todo. El valor de la indumentaria el valor de un trozo de tejido. Hay una cosa que no se puede olvidar que es el perder el valor a lo que te rodea. Hay una parte que también nos lleva a perder toda la parte humana. y todo esto se vuelve una cadena que al final es una forma de ser y se nos olvida. Se nos olvida el valorar lo que es tener a la familia cerca. Valorar lo que es poder ir con tus amigos a tomar algo. Valorar lo que es poder abrazar a tus sobrinos. Yo soy una persona extremadamente sensible y creo que esa parte me la enseñó ella porque no tenía mucho. No era rica. Nunca fue rica. Nunca le sobró nada. Pero siempre valoró todo lo que tuvo y amó al 100% a quien tuvo a su alrededor. Y supongo que eso pues al final es un poco lo que intento con cada pieza también. un poco Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.